Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir Que puede ser un lugar, solo no tengo más que decir Y no sé si me ha dado nada, solo no tengo más que decir Solo me gustan bien, me gustan bien, no tengo más que decir Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto Me quiero dar la voz, me quiero dar la voz Aunque si no se toca, no es lo que falta en ti De la muda, no sabes, quiero ganar para mí Pasesión de abogar, vas a dejarme sufrir No sabes, quiero ganar para mí Pasesión de abogar Sonido de abogar, van a dejarme sufrir A veces, quiero ganar para mí No sabes, quiero ganar para mí Yo no sé, quiero ganar para mí Y yo no sé, quieren dar la voz Un dominante de beforener ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!